¡Fuerte aplauso! Tenemos a Moscó de la Merced, Crackers y Gran Guerrero. Del lado técnico tenemos a Winners, Trueno y Chogun. Y vámonos, tocallazo, Carlos Colín, amigos, a la actividad de la lucha semifinal. Aquí tenemos al arte marcialista Chogun haciendo su reaparición aquí en la Arena Ness. Esta es la afición que se reunió esta tarde en la Arena Ness, enfrentándose al Moscó de la Merced. Mucha experiencia de este Moscó de la Merced Internacional. Mucho tiempo en Estados Unidos, en Canadá y en Japón. En Japón, donde tenía luchas muy importantes. Ahí con el Rey Misterio Junior, que lo recordamos muy bien. También con Rey Misterio Senior, con Psicosis, que son la familia de Tijuana, que andan triunfando allá. Y les mandamos un saludo muy cordial a Tijuana, Baja California. Y este, además, es un hombre que hace algunos, un mes, dos meses, perdió la cabellera con el luchador zumbido, miembro del Consejo Mundial de Lucha Libre allá en la Arena Nautalpa. Efectivamente, este sensacional luchador, el Mosquito de la Merced, que también es oparejante. Se me ya me acordé con Super Crazy, el cual anda triunfando ahorita en Alemania. Le mandamos un saludo muy especial. Este va a ser un duelo muy interesante, este Mosco de la Merced, que también perteneció a la 3B Sistelar, a la empresa AAA, comandada por el licenciado Antonio Peña. Es muy joven, ¿no? Vaya, inició muy joven ahí con la AAA. Usaba máscara. ¿Sí? Y la perdió. La perdió en Tijuana, creo, porque no la perdió con la AAA. Nos encontramos a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Sí, Ciudad Nesa, de donde les mandamos un saludo, Ciudad Nesa, o al Coyo de Estado de México, a toda la República Mexicana, amigos. Un saludo al bello puerto de Acapulco, Guerrero. Y esta es una precipitación pluvial de 582 milímetros en promedio anual. Y vean a este que es el Mosco de Pizarra. Ya empezaron, ya empezaron a hacer de la suya. Ya empieza a picar y vaya golpe de crackle. Vámonos de inmediato con estos rudos. Y el gran guerrero, un hombre que quedó marcado con el bastón de hockey de Ice Killer y no pudo manejar por espacio de dos semanas. Así es, Ice Killer con su bastón. Vaya que se enseñaba ahí, ¿eh? Tremendo luchadorazo Ice Killer, al cual le mandamos un saludo muy cordial allá en Catepec, Estado de México. Y ya está este kraken retando al bailarín. Y cuando entra le dice, ven, perdóname mi brother, pero ahí te va una dotación, pero no de dulces. Y vaya que pega duro este kraken. Un luchador bastante fuerte. Está haciendo lo propio el Mosco sobre la humadidad de Chogun. Aquí vemos a Winners en muy malas condiciones. Este luchador, el castigo al brazo del Mosco de la Merced, castigando al gran guerrero desde la tercera cuerda a Chogun. Y están dominando plenamente los rudos. Ahí está entrando Trueno que recibe un golpe con el puño cerrado y los referis no hacen nada. Ahí están estos rudos. Hora de promoción 3x1. Ya viene el bailarín. Y no precisamente a bailar lo suyo, sino a bailar un guapango de rudeza. Lo proyectan a las cuerdas. Kraken y Mosco. ¡Oh, enorme pasada! ¡Vaya pasada la que le dieron, Tocayo! En muy malas condiciones. También está saliendo Trueno 2000. El que se queda es este Winners. Se está tratando de incorporarlo. Está más bien levantando Kraken. Sigue recibiendo fuerte golpiza por este Mosquito de la Merced. Una excelente reaparición por parte de este luchador. Es un excelente luchador, amigos aficionados. Lo proyectan. Y ahí lo dejan tendido. Y ahí lo están amarrando. Y lo están llevando al castigo. Está levantando Winners ahí. Vamos a ver. No, no, lo están llevando. Ya se rindió. Vamos a ver quién es el capitán de los técnicos. ¿Tú sabes quién es? No, pero en un momento te investigo. Y ahí entraba Shogun sobre el gran guerrero. Pero mejor este Mosco que ya mete el aguijón y lo pone para que el gran guerrero vaya a la segunda. ¡Ay, plancha! Y vaya plancha con ese tonelaje de más de 100 kilos que tiene este gran guerrero. Y los rudos empiezan ya con este que será el plato fuerte. Un cangrejo. Y vaya castigo que estaban a punto de romperlo. Se han acabado y los rudos están ganando. Y el patio de mi casa es particular. Se moja y se seca como los demás. Y agáchanse, agáchanse y vuélvanse a agachar. Porque simple y sencillamente los rudos acaban de ganar. Así es, Carlos. Aunque no me parezca bien buen triunfo por parte de estos rudos comandados por el Mosco de la Merced, el gran guerrero y Kraken en esta primera caída de la lucha semifinal. ¿Qué les parece, amigos de PSTV? Vamos a la repetición. A estos rudos hoy sí les invito los refrescos con tortas. Vaya manera de terminar a estos técnicos que nada pudieron hacer. La manera en que terminan a Winners y luego a Shogun, vuelo del gran guerrero. Estos rudos están a la alza. Medio cangrejo y han ganado. Y bueno, señoras y señores, respetable público, suena la alzarina. Sara te dice, abróchense los cinturones y como en mi pueblo. Abróchense los cinturones y no por la velocidad, sino porque se hace una regazón de cadáveres, pero en serio. Ahorita se van a recuperar los técnicos. Vámonos a la segunda caída en esta majestuosa arena en esa. Le quiere dar la mano. No, no se la va a dar a este Mosco de la Merced. Un doble interesante entre este Winners y el Mosco. Ahí se distrae un fuerte golpe. El candado que le está aplicando en el juego de cuerdas. Se lo está llevando rápidamente el tackle. Hasta ahorita se está moviendo bien este Winners. Se lo está llevando con esta pasada. En problemas este Mosquito de la Merced sobre la tercera cuerda. ¿Qué forma de caer ahí? Le está dando nuevamente el tackle. Winners sabe que es la oportunidad que tienen los técnicos. Tienen que tratar de remontar para recuperarse. Y aquí de esta forma está saliendo el Mosco de la Merced. Intentaba entrar Kraken, pero nada más aplaudir. Pero nada más aplaudirle, Morlelli. Ve nada más a este que es el Mosco. El Mosco de la Merced. Ahí está cayendo ya el trueno. Juego de cuerdas contra Kraken. Y toma para que te duques. Un antebrazo hay al cuello que lo hace estremecerse, pero en serio. Proyección nuevamente. Y enorme azotón. Vaya manera de dejarlo caer. Esta que es la lucha del Tomaidaka. Nuevamente le repetía la dosis. Le cambia la oración por pasiva. Lo proyecta y lo engancha. Lo manda para un lado. Y ahí está este trueno. Y ahí lo manda para abajo. Y cuidado. Porque lo deja como trompo chillador. Y aquí tenemos ahora Chogun. No le han dejado hacer absolutamente nada de lo que fue la primer caída. Vamos a ver si en este segundo lo está castigando. Pero puede reaccionar sobre el Gran Guerrero. Se lo está llevando. Con este candado volador. Aquí lo castiga el Gran Guerrero. En tonelajes hay un poco de diferencia. Pero hay que ver la habilidad que tiene este arte marcialista Chogun. Es muy ágil. Sobre todo en el juego de cuerdas. Ahí lo castiga la rodilla el Gran Guerrero. Ahí va sobre las cuerdas. Tiene un poco de problemas ahí. De todas formas se lo está llevando al Gran Guerrero. Que sale disparado del ring. Y pues aquí el Mosco ya no sabe ni qué hacer. Y ahí está ese Mosco diciéndole. A mí me dieron clases de judo. Y ahí equivocan las patadas voladoras. Esta es una toma de la cámara de jirafa. Y rana por parte de Chogun. Plancha por parte de Trueno. Y winners. Winners. La mecedora. Y están ganando los todos. ¿Qué pasó, Carlos? Buen triunfo por parte de los técnicos comandados por winners. Trueno 2000 y Chogun. Se está empatando esto. ¿Te gusta o no, Tocayo? Esto se empata. Perfectamente bien. El triunfo por parte de estos técnicos. Qué forma de aplicarle la mecedora ahí por parte de este winners. Espectacular. ¿Y qué les parece si vamos a observar la repetición? Y estos del bando científico están emparejando a una caída por bando. Este Chogun enreda con una rana al Mosco. Un trueno que cae desde la tercera cuerda sobre Kraken. Y este que es winners terminando con el gran guerrero. Morlet ahora sí está feliz. ¿Quién ganará? Un látigo por parte del guerrero. Y ahí lo proyecta. Lo está deteniendo Kraken. Y empieza a causar confusión entre el bando de los rudos. Ahí está una sacada. Entra Kraken. Y está equivocando. Y entra también el Mosco. Y creo, creo que tiene para los tres. Y hasta el referee se está llevando. Y ahí le dan unas patadas al referee. Y, óyeme, ¿qué es eso? Perfectamente bien. Por parte de la habilidad que tiene este joven winner. ¿Qué te puedes quejar? Hasta tú estabas emocionado. Tú que no puedes decir que no. Estabas en la narración feliz. Hasta que te acordaste que era técnico. Y dijiste, ¡ah, caray! Esto no me gustó. Pero bueno, vámonos con este que es. El que dice, ya basta. Y el Mosco de la Merced. Este luchador muy experimentado. Pero qué buen luchador, eh, yo lo admito. Su único pecado es ser rudo. Porque de técnico sería perfecto. Así es, licenciado Morlet. Tú que eres el hombre de la colonia Michoacana. No, no estás en la Janitzio ahí. Ah. Casi somos vecinos, eh, tocayo. Sí, yo estoy en la colonia Janitzio, allá en el Distrito Federal. Allá por donde pasa el tren elevado. Así es. Y ahí está este Shogun con unas patadas voladoras. Mira, ¿por qué les gusta hacer enojar a los rudos? Está bien que se enojen, porque no les tienen que dar gusto. No, 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 Morlet. Ellos tienen que demostrar sus habilidades, como ya lo demostraron en la segunda caída, cuando aquí tenemos a Treno 2000 enfrentándose aquí a Kraken. ¿Qué quiere, Kraken? Yo sé qué quiere. Quiere demostrar lo que sabe. Ahí le dice, dame la mano. Treno y como en el pacto nosotros jalamos parejo. Pero camarón que se duerme, aparece en el cóctel. Eso sí. Aprovechando muy bien. Y aquí está Kraken. En el juego se lo quiere llevar al juego de cuerdas. No lo va a castigar sobre los tensores. Viene el movimiento por parte de Treno. La agilidad, pero ahí entra el gran guerrero, que no tiene nada que hacer. Se lo está llevando a los dos. Le da látigo al guerrero. Y qué problemas tienen los rudos en este momento. Tres contra uno. Y no pueden hacer nada los rudos, demostrando habilidad aquí. Este Treno 2000 en el juego de cuerdas. Se está llevando al gran guerrero y a Kraken. Así es. Y amenazaba con volar. Pero no lo hace. Y ahí está el aplauso del respetable. Esta es la tercera caída. Y estos hombres siguen al acecho. La caída se ha controlado y tomó otro rumbo del cual llevaba. Porque al principio los rudos entraron, poseídos por el espíritu de Mario Villanueva. Un hombre que los dirige telepáticamente desde La Palma. ¡Ah, caray! Eso sí, para Ripley. Bueno, ahí tenemos el nudo que le está aplicando aquí Winner sobre la humanidad del gran guerrero. A ver si se rinde. Dice que no, le están preguntando los referees. Batallando bastante Winner. Y está entrando en este preciso momento Kraken. Vaya golpe que le está aplicando aquí. Un taquetazo. Pues sí, pero no se vale. Y ahora parece que le quiere aplicar. Está estrangulando ahí. No, ¿cuál estrangulando? A ver, ya, ya lo debató. Hace rato lo está estrangulando. Sí, lo está deteniendo. Sí, lo está deteniendo. Porque ahí va a venir este Mosco. Está en la segunda cuerda. Se equivoca. Y este que es Winner ya toma al Mosco. Y ya lo está mandando para abajo del cuadrilátero. Está entrando este que es Trueno. Juego de cuerdas. Gran guerrero lo pasa. Pero este Trueno lo baja ya con un tope. Ahí lo está poniendo Puente Olímpico. Uno, dos. Y entra el rescate. Con esta que era una... Trompetita. Pues sí, porque ahí le dio un trompetazo. Eso no se vale. Hay que ver que la oportunidad que tiene Trueno. Ahí rápidamente en el toque de espalda. Solamente dos. Pero si bien se está zafando el Mosco de la Merced sobre Terahíl. Lo está levantando. Se lo quiere llevar en un paquete. El que está aplicando. Ahora está entrando el gran guerrero. Hace lo propio Kraken en esto que es la tercera y definitiva caída. Y ahí se están poniendo de acuerdo. Y oye. ¿Qué pasó, eh? Estos técnicos aprovecharon el momento. Perfecto. Perfecto. La sorpresa también es fundamental en la lucha libre. Se lo están llevando. Pero oye, ¿qué pasó, eh? Y el Mosco, ve. Lo están traicionando. Ahí no sé qué problema tienen ahí ya los rudos. A ver, tú que eres el sindicato negro, Colín. En un momento más investigaremos por qué fue esto. Esta es la imagen por la cual los rudos enloquecieron sobre el Mosco. Ya que este en dos ocasiones pateó a sus compañeros. Por lo pronto el triunfo es para Winners. Treno 2000 y Chugún. Pero ahora está traicionando a sus compañeros. Ahí Winners va a ayudar. Se está saliendo Kraken ahí. Y el Mosco, no sé qué problema tienen el gran guerrero y el Mosco. Así es. Pues quién sabe qué haya pasado. Yo no vi nada extraño. Pues yo solamente al final, cuando se lo llevaron en el paquete, que fue lo extraño. Sin embargo, ahí cuando se empezaron a pelear y todo, yo dije, ah, caray, pues qué pasó ahí. Y pues ahora nada más se quedó el gran guerrero, Kraken. Y pues el Mosco fue auxiliado ahí por Winners. Este Mosquito de la Merced, que fue traicionado por sus propios compañeros. Que a estos rudos les hagan el antidoping, porque se distrajeron. Y los técnicos aprovecharon muy bien el momento. Y esta contienda es para el bando científico.